Campeones buenas tardes con alegría. Ya más de seis semanas desde que subí un video muy polémico sobre el coronavirus. Seis o siete semanas después quiero platicarles mi experiencia con el COVID-19. Y les voy a platicar tres cosas que me han sucedido con respecto a este tema. Número uno, el familiar. Alguien de mi familia se enfermó del apéndice y es familia muy muy cercana. Se llevó al médico y ¿qué creen que fue lo que ocurrió? ¿Qué era lo que pasó? Llegando al hospital, vaya sorpresa. Para que la atendieran rápido pedían que afirmara que tenía COVID-19. Obviamente esta persona de mi familia no tenía nada relacionado con COVID-19. Se empezó una discusión ahí en el hospital. Por un lado, el personal administrativo del hospital querían que se firmara que esta persona tenía COVID y que por eso estaba ingresando al hospital. Y eso no era todo. Querían que al final de la operación se quedara 40 días y que firmara de una vez esa cuarentena. Obviamente mi familia no quiso firmar nada. ¿Cómo era posible que si iba enferma del apéndice querían que se firmara una hoja de que tenía COVID-19 sin ningún estudio? En lo que estaba toda esta alegata, llegó otro niño. Le hacen la misma propuesta que firme que tiene COVID-19 y la señora accede. Accedió rapidísimo, firmó y lo que le importaba era la salud de su hijo. Su hijo ya también iba grave. La otra propuesta era que si no firmaban la hoja los iban a mandar a Ecatepec. Los que son de México saben que muchas veces en hospitales no te quieren atender. Te mandan a otros muy lejanos y es un despapalle. Afortunadamente llevaba a más familia. La familia se puso perrísima. Atendieron a esta persona. Salió de la operación del apéndice y no se tuvo que firmar nada de que tenía COVID ni mucho menos. A los pocos días salió. ¿Y qué creen que pasó cuando estaba saliendo? Querían que firmara la familia de que había tenido COVID-19. Y obviamente esta hoja tenía hasta datos alterados porque supuestamente en la hoja decía que había quedado 40 días dentro del hospital por cuarentena. Y eso fue totalmente mentira. Ahora lo que yo les estoy diciendo no es que el COVID no existe ni mucho menos. Presten atención. Les estoy diciendo el caso, mi relación con el coronavirus. Yo les estoy contando lo que a mí me pasó. Segundo acercamiento con el COVID. Otro integrante de mi familia toma medicina controlada. Esta medicina controlada solamente la dan en hospitales especializados. Pues estuvimos a unos pasos del área de COVID-19. Para entrar por la medicina lo único que te ponían en la entrada era gel. Tenías que entrar con tu cubrebocas. Y los que han entrado a hospitales ahorita en lo que está pasando. Seguramente se han dado cuenta de que en las salas de espera pusieron lavamanos. Se supone que en todos los hospitales los adecuaron con lavamanos. Y era lo único que había. O sea, estábamos a unos pasos de la zona COVID. Y lo único que había era un pobre y putre lavamanos. Ahora, ustedes van a decir, sí, pero el sistema de salud mexicano está muy pobre. Por eso está así la situación. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Si el virus es tan fuerte y tan potente como para destruir todo a su paso. ¿Por qué dejan pasar gente? ¿Por qué dejan pasar gente que va por medicinas de otra especialidad? En el patio de la zona COVID. Obviamente yo no podía grabar. Aunque me dieron muchas ganas. Pero no había ni cadáveres. No había trailers subiendo cadáveres. No había nada de eso. Un pobre plastiquito es lo único que divide a la zona COVID de la demás a la del hospital. Entonces, para todos los que me dijeron en el primer video. Ay, deberías de ir a una zona COVID y eso. Pues fui. No queriendo. Sino por la situación de acompañar a alguien. Y bueno, eso es lo que ocurrió. En el hospital COVID ni siquiera pueden pasar trailers para llevarse cuerpos o cosas así. No se puede. Afuera está abarrotado de toda la gente que deja ahí estacionado su coche. Muchísima gente que va por medicinas. Con lo único que les cubre es el cubrebocas. Si el virus es muy potente, pues ¿para qué entregan medicinas dentro de ese hospital? Se me hace algo absurdo. Y antes de terminar el video, quiero hacerles un análisis rapidísimo. Vean. Y el día de hoy abrí el programa con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Él es internista. Es jefe de medicina interna del hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Y aparte, él es infectólogo del centro médico ABC. De esa forma, pensamos que en un tiempo, la mayor parte de la población, estamos hablando, ayer hablaba Ángela Merkel del 70, 70, 80 por ciento de la población, se va a enfermar de este virus. Un médico cirujano diciendo que el 80 por ciento de la gente se va a infectar. Que el motivo de que estás en tu casa es que nos vayamos infectando poco a poco y no colapse el sistema de salud. La meta no es que nadie se contagie. Eso no va a suceder. La meta es contagiarnos de una forma lenta para que no ocurran muchos enfermos en un mismo tiempo. De ese 80 por ciento, dice que solamente el 20 por ciento va a necesitar cosas médicas, hospitalización. Somos 130 millones. El 80 por ciento son 100 millones. Vamos a cerrarlo. De esos 100 millones, 25 millones van a necesitar hospitalización. Aunque hagamos la cuarentena, el sistema médico debería de estar colapsado desde un principio. Cosa que no ha pasado, cosa que no se va a infectar el 80 por ciento de la población. Y eso es lo que ha pasado, que médicos especializados han dado cifras estratosféricas. Que han hecho que la gente viva con un terror y miedo. Ahora, el problema no es que lo hagan para que la gente se quede en casa. El problema es que el terror y el miedo también mata personas. También provoca enfermedades. Y toda esa gente se está enfermando en sus casas por llenarse de noticias así de fuertes que ni siquiera van a pasar. Vean este otro ejemplo. Vean como los medios de comunicación, los que siempre vemos, los más grandes, los más inmensos mexicanos. Vean lo que decían. Vean las imágenes que nos daban. Vean las imágenes que día a día la gente ve. Por eso vive espantada y con miedo. Por eso es que la gente se está enfermando de otras cosas. Vean esas imágenes. Miren esos cadáveres amontonados. Los cadáveres en la morgue. Rebalzó su capacidad. Como nos decían que la gente se desplomaba en China, en Italia. Que afuera de las iglesias la gente estaba en camillas. Esas imágenes nos las pusieron una y otra vez. Que los crematorios no se daban abasto. Que los cuerpos estaban en bolsas y que estaban saturados los crematorios. Hay que usar un poquito la lógica señores. Definitivamente los crematorios no se han saturado ni siquiera en la guerra contra el narco que provocó el expresidente. Con 150 mil personas muertas. Ni así se saturaron los crematorios. Entonces hay que pensar un poquito para no vivir con miedo. Ahora en este video yo solamente les estoy diciendo no vivan con miedo. Infórmense, cuestionen, no se enfermen de otras cosas por la información que nos mandan. Pónganme por favor en los comentarios lo que ustedes piensan. Lo que ustedes han vivido de experiencia en su familia con el coronavirus, con su familia. No me pongan que el primo de un amigo, no, no, no. En su familia que ha pasado. Porque si he escuchado historias de que llevan al abuelito que ya estaba con neumonía atípica. Y llega al hospital y pues fallece y le dicen que fue por COVID. Tal vez las otras enfermedades se fueron de vacaciones y ahorita no cuentan. No sé, pónganme. Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Y esas fueron las cosas que a mí me pasaron en este tema del COVID-19. Una enfermedad que desde mi punto de vista existe. Pero a decir verdad hay médicos que han salido a decir que no es tan fuerte como están haciendo creer. Que hay algo más detrás de esto. Yo nada más les estoy platicando lo que yo he vivido. ¿Creen que efectivamente lo que dijo este cirujano de que el 80% se va a contagiar es verdad? Escríbanlo, los voy a estar leyendo. Buenas noches, con alegría. Bill Gates, ya en el 2018, profetizaba una pandemia, poi simulata lo scorso octobre en el Event 201, en acuerdo con los amigos de Davos, apuntando a obtener el primato su agricultura, tecnología e energía, y dice testuales palabras, represe de una declaración. ¡Suscríbete al canal!